Son cinco negocios de casas de empeño los que se ha detectado con irregularidades en la ciudad de Saltillo. Sin embargo, la Ley Federal del Consumidor dice que no se puede dar su nombre mientras se desarrolla el proceso legal en contra de ellos. Esto lo afirmó el delegado en Coahuila de Profeco, Carlos de Lara, quien recomendó a la ciudadanía fijarse muy bien al momento de acudir a estas casas a solicitar préstamos. Bien, verificamos el hecho de que cumplan con un comportamiento comercial específico, tal cual lo señala la propia norma oficial mexicana, independientemente del comportamiento comercial que todo proveedor debe tener conforme a la Ley Federal de Protección al Consumidor. En ese sentido, el programa nos arrojó que cinco casas de empeño aquí en la ciudad de Saltillo se hicieron sujetas a un procedimiento administrativo por infracciones a la ley, toda vez que incumplían ya fuera con el contrato de adhesión registrado ante Profeco, o bien que teniéndolo o no lo estaban utilizando, o también el hecho de que el comportamiento comercial no se adecuaba a lo especificado por la norma. Particularmente, ¿cuáles son las quejas más comunes en este giro? En el giro de casas de empeño aquí en el Departamento de Servicios, las quejas más recurrentes que tenemos son el hecho de no respetar las fechas de refrendo, o bien haber vendido la prenda que fue pignorada antes de que concluiese el contrato. ¿Se dio este caso en las cinco sancionadas acá? No, los casos o las irregularidades detectadas fue el no contar con el contrato de adhesión debidamente registrado ante Profeco, o bien que teniendo dicho contrato no estaba siendo utilizado por los proveedores. Con la imagen de Roberto Fuentes para ARC, que informó Enrique Hurtado. Gracias.